Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. No sea un chino. Con GoGol, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil. Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet y GoGol te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas. Ya tenemos todo listo. Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto, las entradas para alentar a la selección argentina. Viví la vida más fácil. Nosotros vamos. Vení con GoGol. Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Hoy para deportes Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Cerrón 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 Aquí estamos en vivo Aquí estamos en vivo con todo el equipo periodístico Junto a Joaquín Finat Nicolás Carrizo Andrés Pando Mi nombre es Maxi Nobili Para acompañarlos durante una hora Con toda la actualidad Con toda la actualidad del deporte para personas con discapacidad en la República Argentina Para aquellos que todavía no nos conocen Este cuarto año de Paradeportes Radio Pero el primero desde febrero que estamos aquí en Ecomedios Somos el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad Tenemos nuestro programa de radio pero también nuestro sitio web para deportes.com Renovado sitio web, renovado logo Así que de a poquito ahí ya lo estamos mostrando Pero aquellos que pueden entrar pueden ver las nuevas características de nuestro sitio web Las redes sociales con más de 100.000 seguidores entre el Facebook, el Twitter y el Instagram Así ya la estaremos diciendo en instantes Con nuestra fundación, la Fundación Paradeportes Mucha actividad con nuestro equipo de fútbol 5 Parasiego De Fundación Paradeportes Jañuelas Se viene la Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar este sábado Hablaremos de lo que se viene en Pilar con el torneo de Paravole Mucha actividad, mucha información Tenemos de todo aquí en esta hora de Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino Saludos a mis compañeros y amigos, a Joaquín Finat Joaco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos ansiosos porque bueno, 100 días para Lima, ¿no? ¿Qué tal? 100 días para Lima Nos queda, ahí ven aquellos que están siguiendo el sitio, no, el streaming de Ecomedios.com Pueden ver ahí la homepage de Paradeportes.com Ahí a Gerardo Subirana le agradecemos Es una luz Está en todo Una luz en el camino, está pleno, atento Así que ahí pueden seguir nuestro sitio web, renovado, muy lindo, muy moderno Así que mucho más fácil de poder seguir, encontrar las notas Así que está muy bien, estamos muy contentos Me gusta el detalle de la fecha al costado de las notas Está muy bien, sí Me gusta la actualidad Y se ve realmente que nosotros día a día subimos mucho material Muchísimo material todo el tiempo Ahí también pueden ver, vemos ahí la fanpage Estamos en vivo a través de Paradeportes.com La fanpage de Paradeportes Saludo, Andrés Pando Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Maxi, Joaquín, Nico A toda la gente que nos está siguiendo Y como decía Joaquín 100 días solamente para los Panamericanos de Lima Y se están definiendo los últimos lugares Por ejemplo en natación y en atletismo Buscando las marcas, los atletas argentinos Para poder estar en Lima Bien, bien, bien Hay actividad en el Senar Así que estaremos hablando toda la información de atletismo, de natación Con Andrés Pando También todo el equipo de Paradeportes preparándose Nos estamos preparando para una cobertura Como se ha hecho en Toronto 2015 En Río 2016 Así que también todo el equipo periodístico de Paradeportes Listo, estamos ahí ultimando detalles Qué hacer, cómo hacerlo Para que toda la Argentina Y todo también el continente Tenga la mejor información De lo que va a ocurrir con nuestros deportistas Saludo a Nicolás Carrizo Nico, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Maxi Mucha información a lo largo del mundo Y una gran noticia histórica para el tenis adaptado de minutos Perfecto Joaquín, ¿y vas a decir? No, iba a decir que hoy me crucé con un atleta Sí Que estuvo en Toronto Y me dijo Imagino que van a estar en Lima Y yo le miro y le digo ¿Y a vos qué te parece mejor? Sí, la pregunta es tu demás Yo sé que ustedes están siempre Así es, estaremos en Lima Como estuvimos en Toronto En Río, en San Pablo En los Juegos Nacionales Evita Adaptados En otras competencias Así que por supuesto estaremos en Lima Ya tenemos prácticamente todo ordenado Como siempre, con tiempo Para hacer la mejor cobertura Y también para pasarla bien Que podamos disfrutar de un evento de estas características Y preparándonos para Tokio ¿Sabes que estuve averiguando? Tokio, vuelos Todavía no hay vuelos Para agosto del año que viene Así que Bueno, vamos nadando Venga Empecemos a salir ahora Porque todavía para agosto del año que viene No habría vuelos Si, todavía en ninguna página Están los vuelos para Tokio Nico, ¿Cuáles son las redes sociales de Paradeportes? Bien, empezamos por anunciar el streaming de Ecolive Que está en Ecolive Facebook Ahí nos estamos viendo con doble cámara Triple cámara, estamos con todo También nuestro streaming Estamos en vivo con el celular Ahí están siguiendo a Max y a Joaquín Paradeportes.com es la fanpage Y ya estamos con las declaraciones De los que van a estar escuchándonos Acá los invitados Paradeportes.com El Twitter Y Paradeportes.com La cuenta de Instagram Perfecto Vamos ahora a hacer la primera llamadita A uno de los entrevistados De esta noche Tenemos mucha información Le mandamos un saludo a Carlos Lubano Que sigue con su mujer y su familia En Estados Unidos Ahí pero trabajando permanentemente con nosotros Le mandamos un fuerte abrazo A la gente de Gery Que siempre nos acompaña A Google también Ahí van a escuchar Ahí una de las promociones De Google Pueden entrar a Google Sports Empresa de turismo deportivo Ya se está preparando Para ir a la final de la Champions League Y también una cena Un almuerzo con Valdano Con Jorge Valdano En el Santiago Bernabéu A Andrés Pando le va a gustar mucho esto Porque es un hombre del básquet Todos los preparativos Para el Mundial de Básquet En China Así que de punta a punta Todo Google te lleva a China También a la Copa Davis En Madrid En noviembre La Copa América Con una cena también Con Javier Zanetti Bueno, impresionante GoGol Un saludo a Mariano Morazzani Porque GoGol está acompañando A Paradeportes Y a la Fundación Paradeportes Tenemos también Estamos en este momento Sorteando la camiseta De Goldball Una remera De la selección argentina Los topos De los topos Así que Los invitamos también A que ingresen al streaming Al Instagram De Paradeportes Le den me gusta Arroben a tres personas Y van a participar Para ese sorteo La semana que viene Después también tenemos Mucho más Porque ¿Qué se viene Joaquín? La semana que viene ¿Qué camiseta? ¿Estamos a decir ahora? Esperamos La persona que nos dio Perfecto Hacemos eso Sorpresa Sorpresa Bueno Pero es una de las remeras De las más emblemáticas Tremendo Impresionante La verdad que Si todo lo demás Tuvo éxito Esta remera No va a haber persona Que no quiera tener La remera Que vamos a decir Dentro de muy poquitito 21 a 11 minutos Aquí estamos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Incluso y Paralímpico Argentino Con todo el equipo Con Joaquín Finata Andrés Pando Nicolás Carrizo Mi nombre Maxi Nobili Nos pueden seguir a través De la fanpage De Paradeportes En vivo También a través de Ecomedios.com Y tenemos ahora Una entrevista Con un amigo De Paradeportes Que ha estado Siempre presente Todos los años En el piso Por teléfono Con muchísima información Con los hijos Con los hijos Es cierto Ha venido también Con los hijos Ha venido también A horarios A las 11 de la noche Cuando tenemos A las 11 de la noche Así que pero bueno Hoy hacemos La llamada telefónica Vamos a hablar Con Martín de Monte Que es el entrenador De la selección argentina De fútbol 5 Para ciegos De los murciélagos Porque hay muchísima información Se viene la copa tango Del 25 al 27 De mayo De mayo Aquí en el Senar La Copa América Lima Tokio Hay un montón de información Queríamos saludar a Martín Hola Martín ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Buenas noches Maxi Joaquín Nico Un placer Como siempre ¿Cómo estás? Te vemos ahí Entrando todos los días En el Senar Con el equipo Contanos un poquito Para ya meternos De a poco Y que nos cuentes Este derrotero Impresionante Que va a tener La selección argentina Bueno estamos con mucho trabajo Trabajando realmente muy duro En lo que es ya el final De la preparación Previa a la Copa América Estas dos semanas Estamos con Con todos los jugadores Más importantes del plantel Concentrados en el Senar Y ya con un pie Prácticamente en San Pablo ¿No? Del 1 al 9 de junio Estaremos buscando La clasificación En los Juegos de Tokio Nada menos En el marco De la Copa América De Iza En un torneo Realmente importante Duro Difícil Donde solamente tenemos Un cupo Para poder clasificar Así que Con mucha expectativa Con mucha presión También Pero sabiendo Que estamos En el camino correcto Estamos hablando Con Martín de Monte El entrenador De la selección argentina De Fútbol 5 para ciegos De los Murciélagos En este caso Con el Fútbol 5 para ciegos Hay una particularidad Por lo general La mayoría de los deportes Utilizan a Lima 2019 Como paso clasificatorio Paso previo Para Tokio 2020 Pero con el Fútbol 5 para ciegos No va a ocurrir esto Sino que la Copa América Sería el gran torneo del año ¿Es así Martín? Sí, es así Es así Y seguramente Se dio también Tuvimos la sorpresa Porque para nosotros En la planificación anual Estaba Lima Puesta como el resto De los deportes Pero bueno Tuvimos este año En el mes de marzo Recién la sorpresa De que Copa América Iba a ser el torneo Finalmente clasificatorio Esto fue por una cuestión De que no hubo comunicación Entre IPSA y PC Pero bueno Hoy estamos Ya con Con los ajustes Realizados Como para poder llegar A la Copa América De la mejor manera Y la verdad es que no nos gusta Siempre cuando hay este tipo De cambios Pero Pero es como decimos Maxi Siempre el resto De los deportes El escenario El gran escenario De Lima Y en nuestro caso Va a ser la Copa América Previamente Que se hizo en un primer momento Porque en Lima Solamente hay 6 cupos Por clasificación Había muchos países Que estaban quedando fuera De Lima Y por eso es que IPSA Que es la federación internacional Para que la gente entienda Es como si fuera La FIFA La FIFA Del fútbol Sala para ciegos Hizo esta Copa América Para que fija participación Pero finalmente Terminó siendo Por una cuestión De reglamentos Y de De sistemas de clasificación Que estaban pautados De hace mucho tiempo Sin quererlo Terminó siendo El evento principal Del año Y es donde Tendremos que dejar Todas nuestras energías Para lograr el objetivo Que es clasificar a Tokio Recién decías Antes de pasar al fixture Que ya lo tiene acá Joaquín Que viene con un arranque Un debut tremendo Hablabas Que estás entrenando Con los mejores jugadores ¿Cuántos son los jugadores Con los que estás ahora Entrenando y concentrando? Bueno Tenemos Nosotros siempre competimos Solamente con 8 jugadores Y 2 arqueros En estos momentos Estamos con 12 jugadores Y 4 arqueros Que bueno Esto fue hasta el día de hoy Ya Se suman mañana Otros 3 jugadores Se dan 15 jugadores Que están En condiciones De De poder llegar A acceder A A Copa América Con chances concretas Pero bueno De ese equipo Prácticamente el 50% Va a quedar fuera Y nos tocará Este sábado Próximo Ya dar A conocer La lista Definitoria De esta Copa América Después para Lima ¿Tenés pensado Llevar un equipo Similar al de la Copa América? ¿O empezar a darle Un rodaje internacional A otros que todavía No tienen esa posibilidad? Bueno Siempre todo Depende De cuestiones De clasificación ¿No? Si Si logramos cumplir El objetivo Que es clasificar A Tokio Seguramente Empezaremos A pensar En el equipo De Tokio Y a dar Seguramente El espacio Y la prioridad A esos jugadores Hay que tener en cuenta Y yo sé que ustedes Lo han difundido En marzo Hace muy poquito A fines de marzo Estuvimos en Japón En la Copa En el Grand Prix Que es en la víspera De los Juegos de Tokio En su segunda edición Donde fuimos Con seis jugadores Que no son sueles En el plantel De los murciélagos Que han tenido Una excelente performance Donde Fuimos a buscar También experiencia Así que Seguramente Lima Va a ser un poco Una mezcla De esto Una mezcla De aquello Pero Ojalá que Ya con la clasificación De San Pablo Podamos ir a Lima Pensando En el plantel Que va A tener su oportunidad En Tokio 2020 Así que Creo que va por ese lado La estrategia Y bueno No me gusta Y no nos gusta Adelantarnos A lo que es Lima Porque todavía Tenemos que definirnos Y Y somos muy respetuosos Y Y entendemos Que San Pablo No va a ser fácil Que vamos a tener Rivales muy difíciles Como Principalmente Como Colombia Y México Porque Brasil Ya está clasificado Por haber ganado El último campeonato mundial Que nos ganó En la final Pero que Colombia Y México Y Chile Son tres países Que vienen trabajando Y mucho Y que van a intentar Buscar su lugar También Estamos hablando Con Martín de Monte El entrenador De la selección argentina De fútbol 5 Para ciegos De los murciélagos Copa América Joaquín Después Chile Después Colombia Y cierra la primera fase Con México Los dos equipos Que más puntos sumen Juegan al final El domingo 9 Bien La pregunta es la siguiente ¿Cómo está Ángel Deldo? Que fue a mi juicio El mejor jugador de Argentina El año pasado En el Mundial de España Cuando Argentina fue segundo Que tuvo una lesión Legamentaria ¿Llega a la Copa América? Bueno Ángel Está con un Tuvo Una cirugía En su rodilla Que estuvo a cargo Del doctor Daniel Martínez Que es el médico Traumatólogo De la selección De fútbol Argentino De AFA Donde ha hecho Una operación Magnífica La rehabilitación La tuvo a cargo De Rubén Araguas Que es el kinesiólogo También De AFA El kinesiólogo nuestro Juan Crespo También que es Parte del equipo De Rubén Araguas Y han hecho Una recuperación Magnífica Ángel Hoy Está Muy bien La puesta a punto De Ángel Estaba planificada Para Lima No para San Pablo Pero bueno Esta situación Que nos ha adelantado La posibilidad De clasificación Nos llevó A la emergencia De que Ángel Tenga que estar listo Antes Y hasta el sábado Tenemos el tiempo De evaluarlo Hasta el sábado Estamos trabajando Y realmente Es muy alentador El momento De Ángel Si bien No está Físicamente 10 puntos O en su nivel Más alto De performance Como si lo estuvo En el mundial Que para mi En general También fue el mejor Juego de la Argentina Y yo creo Que uno de los mejores A nivel mundial Veremos de acá El sábado Como termina De cerrar La evolución De Ángel Y confiamos Mucho En su En su experiencia En el oficio Que él tiene Porque él juega Como un volante Ofensivo Pero tiene Tiene cualidades Muy específicamente Defensivas Y que es la fortaleza La principal Diversidad de Ángel Y a partir de ahí Será Entender que va a llegar De la mejor manera Como para no regalar ¿No es cierto? No vamos a llevarlo a Ángel Si entendemos que él No está en su mejor momento Porque tenemos Muchos jugadores Que realmente Están pasando Por un buen momento Y que están peleándole Un lugar a Ángel De igual a igual Así que Entendemos que va a ser Lo mejor Y hasta el sábado Tenemos el tiempo De definir Si se va finalmente Deldo O si Quedará a nuestro jugador La posibilidad De ir a Copa América Estamos hablando Con Martín de Monte El entrenador De la selección argentina De futbol 5 para ciegos De los murciélagos Andrés Pando La zona pro Martín, buenas noches Quería preguntarte Más allá de lo futbolístico ¿Cómo es tu trabajo Desde lo mental Con el equipo Sabiendo que En la Copa América No se pueden cometer errores Y que para conseguir El objetivo Tienen que salir campeones? Bueno Tenemos mucho Mucho trabajo De concentración Y de trabajar Bajo presión También ¿No es cierto? Creo que Lo fundamental acá Es esto Como decís El no cometer errores Y poder hacerlas Aun cuando las circunstancias No son las más favorables ¿No? Entonces creo que Trabajamos mucho En situaciones adversas En generarles Al equipo Situaciones de presión Permanentemente En cada entrenamiento Creo que Que somos un cuerpo técnico Muy exigente Un cuerpo técnico Que permanentemente Los está llevando A niveles De altísima exigencia Y cuando Son alcanzados Y son afianzados Esos conceptos Y esos niveles No nos quedamos No nos quedamos tranquilos Sino que siempre Vamos por más Entonces Creo que la clave Está ahí En la exigencia Permanente Que tenemos Con el equipo Y En la experiencia Que tiene también Este plantel Que es un plantel Con mucho tiempo De trabajo En conjunto Con muchos jugadores Que están pasando Momentos brillantes Entonces creo que Pasar por entender Lo fuertes que somos Como equipo Quizás individualmente No tengamos Los mejores jugadores Del mundo Uno por uno Pero creo que Cuando ensamblamos A cada uno En su lugar El equipo Tiene muy bien claro Quién es El equipo Tiene muy bien claro Cuál es su identidad A qué juega Cada jugador Sabe para qué Entra al campo de juego Y en eso Creo que nos da Una confianza a todos Como para poder Entrar a la cancha Y hoy por hoy Evaluando las estadísticas Que venimos teniendo En cada torneo En cada partido Tenemos un Un volumen Entre 25 y 30 Pegadas al arco Rival Y estamos teniendo Un volumen Entre 2 y 4 Pegadas al arco Nuestro En contra No es cierto Realmente es muy grande La estadística Que tenemos a favor Y Y que Nos da la confianza Como para entender Que lo que estamos haciendo Es muy efectivo Y Y genera Expectativas Como para poder estar Después dependerá Siempre que este fútbol No es matemática No es estadística Y Que la pelota Cuando pegue en el palo El arco rival Entre Y no en el nuestro Pero bueno Pasa fundamentalmente Por la presión O el manejo De la presión Que tenemos Y por los niveles De juego Que logramos Que nos dan datos Estadísticos Que realmente Nos dan mucha confianza Estamos hablando Con Martín de Monte El entrenador De la selección argentina De Fútbol 5 Para ciegos De los murciélagos Debutar contra Brasil ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es lo mismo? No Yo creo que es un fixture Que está bien Que nos gusta Debutar con Brasil Jugar con Brasil Uno quiere jugar La final con Brasil ¿No es cierto? Porque Uno siempre quiere Que sea el último partido Pero Ya en este momento Los Los rivales Se fueron acomodando Y el fixture Es bueno Si ya se arrancar Con Brasil Será un partido Para que ambos Nos acomodemos Y nos vayamos midiendo El seguir Con Con Perú También está bueno Nos da tiempo A acomodarnos Chile es un rival Que viene creciendo mucho Y que ya vamos a estar Mucho más armados Y jugar con Colombia En el cuarto partido También es algo muy bueno Porque Colombia Es un equipo Que no tiene el recambio Que quizás sí tiene Argentina Tiene dos jugadores Realmente muy buenos Pero que seguramente Para el cuarto partido No van a llegar En su mejor momento O en su mejor nivel Y es un torneo corto Donde El que mayor Este Puntos Y goles haga Es el que va a lograr Estar en la final Así que Creo que Colombia Hace un rival O el rival Puntualmente del campeonato Y México Que no subestimo Para nada El potencial de México Nos toca cerrar Y quizás Ser el último partido Del campeonato De la zona de clasificación También es una ventaja Un punto a favor Que Que nos va a permitir Saber A qué tenemos que jugar Como para poder lograr El objetivo Así que Argentina Es un equipo Que sabe Que cuando tiene que hacer Tres goles Para clasificarlos Hace Nos ha pasado En el campeonato mundial Con Francia Tener que marcar Tres goles Y marcarlos En el último minuto No llegan Contra Cervo Así que la verdad Que creo que El fixture es bueno Creo que Nos va a sentar Muy bien Sabemos que Tenemos que arrancar Muy fuerte Con Brasil Pero que Que vamos a llegar A acomodarnos Y hacer pie Como para Para poder llegar A estar jugando La final Contra quien sea ¿No cierto? Sabemos que puede ser Contra cualquiera No solamente Con Brasil Estamos hablando Con Martín De Monte El entrenador De la selección Argentina De futbol 5 Para ciegos Los murciélagos Bueno Martín Ojalá que La Copa Tango Que se va a disputar A fines de junio Acá Sea con Con el título O al menos Con el pasaporte A Tokio Porque recordemos Que el Senar Le va a abrir las puertas A la selección Argentina A A la selección Argentina B Inglaterra Y Brasil Y bueno Puede ser un buen motivo Para festejar El título O el pasaporte De Tokio ¿No? Si Va a ser un torneo Realmente muy Muy intenso En la Copa Tango Donde Ojalá Ojalá Que sea ya Con la clasificación Y que nos sirva Como para pensar Ya en Tokio La verdad que Vamos a tener Una experiencia En Buenos Aires Única creo Porque vamos a estar Jugando Con dos selecciones Que son de las más Poderosas del mundo Brasil Es segundo en el ranking Pero viene de ganarnos La final del campeonato mundial El año pasado En la Copa América 2017 También fue con Brasil La final Y nos tocó ganarla Así que Brasil Es un equipo muy poderoso Inglaterra Es un equipo Que viene trabajando Hace mucho Y que también Es absolutamente De las mejores potencias Que hay a nivel mundial Y vamos a tener La posibilidad De jugar Con dos equipos De Argentina Realmente En un nivel Altísimo Así que Ya empezar A imitar A la gente Para que pueda Disfrutar Este espectáculo Que no todos los días Tenemos la posibilidad De brindarlo Acá en casa Así que Ojalá Ojalá Que sea Con la clasificación Ya dada Que entendemos Que no es fácil Pero que Hicimos Y estamos haciendo Todo lo posible Como para que así sea Pasar el Copa Tango Del 25 Al 27 De junio Y el mes que viene Por eso después La Comérica En el Senar Así que la verdad Y por supuesto Desde Paradeportes Estamos acompañando Ya desde el 19 De junio Vamos a estar jugando Algunos partidos De preparación Y la selección De Inglaterra Va a estar enfrentando Seguramente Algunos equipos locales Que pueden llegar A ser Estudiantes de la Plata Estamos confirmando La agenda De Inglaterra Y ya después Desde el 23 Vamos a estar jugando En este cuadrangular Desde el 27 Inclusive Vamos a estar jugando Este cuadrangular Estamos para jugar Ya Trabaglino sabe Que el equipo Fundación para Deportes Cañuelas Está listo Para jugar Contra Inglaterra Así que Me parece perfecto Y ya empezamos Las tratativas A partir de mañana Entonces Perfecto Perfecto Ahí sería una Una gran oportunidad Y muy hermoso Para el proyecto De Fundación para Deportes Cañuelas Poder jugar Un partido internacional Nada menos que Contra Inglaterra Así que sería Un privilegio Y un lujo Y aparte Es un cuadrangular de lujo Brasil Argentina Inglaterra Que convierte Martín Inglaterra Fue finalista Las dos veces En el Gran Prix De Japón El año pasado Jugó Argentina Lo eliminó por penales En el Mundial de España Son No es que viene Lo mejor de lo mejor Digamos Así que bueno Así es Así es Es un torneo Realmente muy lindo Y bueno Ojalá lo podamos disfrutar Y sobre todo Acercárselo a la gente Que hace tiempo No estamos teniendo Un torneo internacional Importante En casa Así que Ojalá Ojalá Así será Joaquín tiene una sorpresa Que no me quiso decir Y acá tiene en sus manos Una Veo acá Una camiseta de Argentina ¿Qué es la de Messi? No, mejor ¿Mejor? ¿Cuál es? Esta es la camiseta Bueno Que atentamente Martín de Monte Y su plantel Nos entregaron Para que sobreguemos La estamos mostrando Acá en el streaming Firmada por los jugadores También por Martín de Monte Así que bueno Martín Te queríamos agradecer Este inmenso regalo Que bueno Ya les explicaremos A la gente Que nos está escuchando Cómo tiene que hacer Para llevárselo Así es Bueno Muchas gracias Martín A partir de la semana que viene La vamos a poner Para sortear A través de las redes sociales Ahora estamos Con una remera de Volvo ¿Sí? Del equipo de Los Topos El miércoles que viene Daremos al ganador Y ya inmediatamente Pondremos Para jugar De alguna manera Esta camiseta Que por supuesto Va a tener Un montón ¿Sí? Un montón de interesados En poder quedársela Así que ojalá también Incluso se la puedan entregar Al ganador en el Senar Algunos de ustedes Que se la entregan en el Senar La camiseta Así que Gracias Martín Por la remera Yo aprovecho Para agradecerles a ustedes A Maxi A Joaquín A Nico Porque el trabajo Que vienen haciendo Realmente es muy importante Desde lo que es Para deportes Desde Diferentes espacios Que están Comprometidos Porque es muy importante Acercar El deporte Paralímpico A la gente El deporte Paralímpico A la gente Como para que Tenga discusión Se conozca Así que Un agradecimiento Para ustedes Y la camiseta Fue un presente De todo el plantel Para el trabajo Que ustedes realizan Muchas gracias Martín Un abrazo grande Para todo el plantel También a tu hijita Que está por ahí Así que ya te dejamos Te liberamos Para que sigas ahí En familia Muchas gracias Abrazo grande Pasó Martín de Monte Para Deportes Radio El entrenador De la selección argentina De Fútbol 5 para ciegos Los murcieros Siempre muy atento Con nosotros Como él Como el resto Del cuerpo técnico Y también De todos los jugadores Así que también Agradecidos Por sus palabras Estamos muy felices De poder acompañar Siempre a todos los deportes Y al Fútbol 5 para ciegos Bueno Estamos viviendo En Argentina El fútbol es El deporte tal vez Que más nos identifica De alguna manera Tenemos un equipo De Fútbol 5 para ciegos Que compite En la liga argentina Así que nos pone Muy contentos Y por supuesto Estaremos acompañando Minuto a minuto La Copa América La Copa Tango Y ojalá tengamos la chance También de poder jugar Un amistoso Nada menos que contra Inglaterra Tenemos mensajes Nico Muchos mensajes Muchos saludos De todas partes del mundo De todas partes de Argentina Por lo menos Dara Muñoz Se manda saludos Desde Entre Ríos También Muy atento a la transmisión Dice Jugadora de la selección Argentina de básquet Bien Charlie Quinteros Muy atento a la transmisión Desde Mar del Plata Y una cuenta regresiva Para Lima 2019 Cien días Carlos Lubano Saluda a todo el equipo Saluda a Carlos Estamos saludados Desde el arranque Si no, no arranca el programa Si no, no saludamos a Carlos Bruno Valdés Sovino dice Saludos colegas de deporte Para todos Desde Chile Abrazo Esteban Berón Desde Bobril, Elda No sé qué ciudad es Y Fabián Sañudo Dice Felicaciones por su programa Una hermosa tarea Fabián Sañudo Periodista De la revista 1320 Aquellos que tenemos Yo 43 Mi primer trabajo Fue en la revista 1320 Ahora el 2 de enero Va a ser 30 años Y Fabián Uno de los redactores De esa revista La verdad que un padre Para mí ahí Siempre me ha cuidado Me ha protegido Y el próximo viernes Este viernes Hay una reunión Entre todos los ex 1320 La verdad Que fue mi primer trabajo Empecé como cadete Entregando revistas Tomaba el 95 Y empezaba a entregar las revistas En los canales de televisión En las radios Así que una gran revista Para adolescentes En aquella época Que llegó a vender 80.000 ejemplares Y la verdad que Cuando ponga mi currículum Ahí 1320 Haber empezado ahí Como cadete Entregando las revistas Un orgullo Y Fabián Pasó el tiempo Pasan los años Y la verdad Siempre muy presente Y le tengo un enorme afecto Y lo quiero muchísimo También un saludo Para Leopoldo Rivarola Desde Cosquín Mando un saludo Desde Realidad Deportiva Su medio Bien Bueno a toda la gente Muchas gracias Por los mensajes Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado inclusive Para el Límpico Argentino Joaquín Finá Tiene algo para decir Antes del corte No Le decimos a la gente Qué tiene que hacer Para ganarse la camiseta De los topos Y de los murciélagos Qué tiene que hacer Nico la gente Para ganarse la camiseta De los topos Ya está el sorteo En nuestra cuenta De Instagram Muy buena foto Tienen que seguir Muy buena foto Un tipo de fachera Con la remera Tienen que seguirnos A la cuenta de Paradeportes Arroba Paradeportes Y etiquetar a toda la cantidad De amigos que quieran Mínimo tres Mínimo tres obviamente Pero bueno Si etiquetan a mano No vamos a enojar Perfecto Nosotros podemos participar también No, no podemos participar El miércoles que viene Anunciamos acá en el programa Al ganador Y bueno Ya nos ponemos en contacto Para que la venga a buscar Bueno Explota la de los topos Y va a explotar la de los murciélagos Así que la verdad Estamos muy contentos Vamos al primer corte De Paradeportes Radio Aquí ya Gerardo Subirano Nos está mirando Así con cara de malo Se pasaron cuatro minutos Así que vamos al corte Seguimos con mucha información Y tenemos muchas más notas aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China Para que vivas una experiencia única y repetible Y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas Y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogoldsports.com Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino Estamos aquí en Ecomedios 21 a 35 Nos pueden seguir a través de la fanpage de Paradeportes También a través de Ecomedios.com Estamos aquí con todo el equipo periodístico Con Joaquín Finat Andrés Pando Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Acompañándolos como siempre durante una hora Todos los miércoles de 21 a 22 Hablamos un largo rato Con Martín de Monte El entrenador de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos Todo lo que se viene con la Copa América Con la Copa Tango Lima 2019 Pero hoy hubo una gran noticia también Con el tenis adaptado ¿Qué pasó Nico Carrizo? En 22 años de historia De la selección argentina de tenis adaptado O sea de ATA Como la conocemos Nunca Argentina se había clasificado a semifinales En la Copa del Mundo por equipos Y lo logró esta tarde en Tel Aviv Israel Donde se está realizando la Copa del Mundo Como decíamos El equipo de adultos De Gustavo Fernández Dos del Mundo Agustín Ledesma Top 14 Y es aquí el casco Top 30 Se metió entre los cuatro mejores equipos De este torneo Después de ganarle una serie muy dura Holanda por 2 a 1 Es un torneo Formato Copa 10 Para que me entiendan Los que saben de tenis Dos singlistas Se cruzan entre sí Y después un partido de dobles A tres puntos digamos Argentina le ganó En el primer partido de Israel Por 3-0 Dos a uno a Sudáfrica Por dos Sí, dos a uno a Sudáfrica Y hoy dos a uno nuevamente a Holanda En un partido de dobles Muy fuerte Que terminó en super tiebreak Ajá Para definir quién era el semifinalista ¿Quiénes jugaron ese dobles? El doble lo jugaron Fernández y Ledesma Hoy Fernández ganó su partido Y ese que el casco perdió el suyo 1 a 1 la serie Se definió en el dobles con Fernández y Ledesma La dupla de Lima 2019 Ya podemos decirlo Van a ser seguramente ellos Los que vayan en el dobles Y el viernes va a ser un partido Una serie durísima diría Frente a Francia Que es el gran candidato Porque no solo tiene a dos buenos singlistas El top 3 y el top 5 del mundo Sino que tiene a la dupla número 1 Del mundo del ranking mundial de dobles Bien, o sea en 22 años De esta Copa del Mundo Primera vez que Argentina Accea a semifinal Y también la primera vez que participa Con un equipo de juniors Integrado por Nicolders, Lucas Bochiccio Y Manuel Carasay Los tres surgidos de la escuela de ATA Que bueno Ahora fueron invitados al torneo Y participaron Compitieron frente a Tengo anotado acá Colombia, Gran Bretaña de Australia En la fase de grupos Perdieron los tres partidos Pero Nicolders por ejemplo Ganó dos de esos Y a Australia le ganaron el dobles Así que bueno Mucho crecimiento para ellos Acompañados por la lojea También un entrenador de la escuela de ATA Y anticipando lo que va a ser La serie del viernes Que obviamente como decimos Va a ser muy duro La otra es el final ¿Quién es? ¿Sabés? La otra es el final Es Gran Bretaña Y ya te confirmo el otro Me estaría faltando ¿Y si Argentina pierde ¿Juega por el bronce? ¿O sabés? Sí, sí Porque se tiene que definir siempre El año pasado por ejemplo Jugaron por el quinto puesto Y además tienen que definirse Todos los puestos Así que estimo que será así Saludos a Oscar Díaz A Soto A Valladares Toda la gente de ATA Tanto exultantes hoy Muy contentos Todo el equipo Que también está aquí en Buenos Aires Entrenando permanentemente Nicole Derce Es número uno del mundo Junior En su último año como Junior La verdad Un trabajo impresionante Y con grandes resultados También remarco que Esta semifinal se da este año Pero que el año pasado Por ejemplo Fueron quintos Perdiendo dos a uno También la serie Que estuvo cerca De clasificar a semifinales O sea Vienen siendo dos o tres años De estos tres Fernández De Mike Asco Que son Bueno La mejor generación De tenis adaptado Estando a nada De entrar a semifinales Lo que bueno Ahora se dio Pero no es algo casual Digamos de este año Sino que viene siendo Muy cerca En el resultado De los últimos años Y que se da ahora Bien 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 Argentina En tenis adaptado Con todo el equipo Que nombró recién Nico Carrizo Te dejo Joaquín Finat Que vos elijas tu tema Bueno Esto que estamos improvisando Les voy a dar una noticia Les voy a dar una noticia No, les voy a dar una noticia Pero es noticia Noticia, noticia A ver El fin de semana Juego el Berantea La final Del básquet Decía Rueda en Italia ¿Y cómo salió? Andrés Es un especialista del básquet ¿Cómo salió? De haber ganado Perdió los dos partidos De local ¿Para qué caso? Total ¿Quién juega en el Berantea? Adolfo Verdun Y Mariana Pérez Los dos argentinos La noticia La noticia es que No pudo ganar Ninguno de los dos partidos De local Contra el Santo Estefano Que había terminado segundo En la fase inicial Adolfo me dijo Que no Fue un maldazo Adolfo Verdun Es capitán De la selección argentina De básquet De básquet adaptado Y de la figura De este equipo Que es una de las más importantes De Europa Perdieron 57-54 Por un triple El sábado Y el domingo Perdieron 53-48 Baduno hizo 16 puntos En el primero 11 en el segundo Ahora tienen que ganar Los dos partidos De visitante Para llegar al quinto final Bien Andrés Natación Se viene actividad Muy importante en el Senar Viernes-sábado Que es clave Para Lima 2019 Si, hoy comenzó Una concentración Que se va a realizar Hasta el domingo E incluye Un torneo Metropolitano De Fenava De convencionales Que va a ser La última instancia Para realizar marcas Para Lima 2019 Hay 12 senadores Hay 12 senadores convocados Si querés repasamos Los nombres Rápidamente Nadia Báez Sergio Sallas Florencia de la Vega Analuz Pelitero Anabel Moro Franco Medina Enzo Silveira Enzo Faiz Mario Medina Nicolás Ferreira Diana Moura Pedroso Verónica Toledo Sescato Esos son los 12 Nadadores Convocados por Juan Manuel Zucconi Que es el técnico nacional Y que están Entrenando Toda esta semana En el Senar Y buscando Las marcas Para llegar a los Paras Panamericanos Bien Tenemos actividad El sábado Se viene la Copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar Este torneo Que venimos realizando Junto con el área De inclusión Con su director general Ramiro Jiménez Comenzamos en febrero Hicimos el primer torneo De básquet adaptado Recordamos Siempre Participaron La selección argentina Femenina Silsa Buenos Aires Sedima de La Matanza Y también Municipalidad de Seiza En abril El 6 de abril Hicimos el cuadrangular De rugby adaptado Con Caranchos Vamos a empezar a ayudar Con los nombres Que sabés que me olvido Caranchos Buitres Dogos Y Silsa de Santa Fe También hicimos Esa actividad Y ahora se viene Este sábado La tercera edición Dijimos que todos los meses Vamos a intentar hacer Una Copa Fundación Para Deportes Ahí en el estadio Ricardo Rusticucci De Pilar Y tenemos este sábado Hablamos la semana pasada Con Laura Cometo Que es la máxima representante Del volei Del para volei En la República Argentina Y haremos la tercera edición De la Copa Fundación Para Deportes Inclusión Pilar De para volei Con cuatro selecciones Muy importantes Tucumán Santa Fe Chaco Y la selección metropolitana Entre esos cuatro A la mañana En tres turnos Diez de la mañana Once de la mañana Y doce del mediodía En dos canchas Van a jugar un todos contra todos Y entre los dos Primero Los que sacan más puntos Van a la final A las cuatro y media de la tarde Y los que salgan Terceros en cuarto lugar Van a estar jugando Por el tercer puesto Habrá un partido también inclusivo Todo va a estar transmitido En vivo A través de la fanpage De para deportes Así que Aquellos que no puedan acercarse Pueden seguir todos los partidos Allí con Joaquín Finat Con Andrés Pando Ahí estaremos Durante toda la jornada Transmitiendo Y hablando Con Laura Cometo Con los jugadores Sobre esta edición Sobre el para volei En la República Argentina Este deporte tan interesante Que está resurgiendo Siempre recordamos Que en el año 96 Fue un deporte paralímpico Que compitió En los Juegos Paralímpicos de Atlanta Después se dejó De jugar un poco Aquí en el país Y ahora está resurgiendo A través de Laura Cometo Y del apoyo también De muchos jugadores convencionales Como el caso de Hugo Conte Uno de los ocho mejores jugadores De la historia Del volei mundial Que ha acompañado Acompaña permanentemente Cuando está en Argentina Va a los torneos Y ahora también Mandó su mensaje A través de un video Que fue replicado Por las redes De para deportes De para volei Argentina Y de distintos clubes Así que A Hugo Conte también Le agradecemos El apoyo La invitación Para lo que va a ser Este torneo El sábado A partir de las 10 de la mañana En el estadio Ricardo Rusticucci De Pilar En la ciudad de Pilar Así que la verdad Estamos muy contentos Se viene Otro también El mes que viene De Fútbol 5 para ciegos Hicimos de básquet Hicimos de rugby Haremos de volei El próximo Si todo sale bien Haremos de Fútbol 5 para ciegos La idea es que sea multideporte Pero bueno Ahora estamos concentrados En lo que va a ocurrir Este sábado Muy felices Invitamos a toda la gente Que quiera sumarse Incluso participar Y poder jugar A la una de la tarde Va a haber toda una actividad Inclusiva Así que todos aquellos Que quieran participar No solamente los que estén En la zona de Pilar Y alrededores Sino que están todos invitados Por supuesto Entrada libre y gratuita La tercera edición De la Copa Fundación Para Deportes Inclusión Pilar Que va a tener también Su premio Va a haber un premio A todas Medallas para todos los deportistas Trofeos como siempre Para los tres primeros puestos Y también en casa Empresa que se suma A para Deportes Va a entregar el premio Al mejor jugador Así que en casa Empresa líder en la Argentina De internación domiciliaria Va a entregar un premio Al mejor jugador Del torneo Tenemos más información De lo que ocurre Tenemos De Futsal Juaco De Futsal De la selección argentina Para personas con síndrome de Down Pero bueno Antes de esa información Estábamos hablando recién De lo que es La Copa Fundación Para Deportes Inclusión Pilar Este torneo Que estamos realizando Junto con el área De inclusión La tercera copa Con las selecciones De Tucumán Santa Fe Chaco Y la Metropolitana Y hablábamos recientemente En casa Empresa líder En la República Argentina Que se suma A este torneo Que se suma A para Deportes Acompañando Todo este proyecto Que tenemos Con nuestro sitio web Las redes sociales Los distintos eventos deportivos Y en casa Va a entregar El premio Al mejor jugador De este sábado De la tercera copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar Y ahora Vamos a hablar con Felicitas a Daro Que es la gerenta General De En Casa Primero para saludarla Para agradecerle Para presentar en sociedad A En Casa Que se suma A Para Deportes Que se suma A esta copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar Y para que nos cuente Bien Que es En Casa Felicitas Aquí Maxi Nobili Te saluda Con todo el equipo periodístico De Para Deportes ¿Cómo estás? Buenas noches Y bueno Y gracias por Por sumarte A vos A Facundo Y a todo el equipo De En Casa A Para Deportes Y esta copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar ¿Cómo estás? Bien Maxi Muchas gracias por llamar Y la verdad que nos encanta El proyecto Así que encantada Hablar con ustedes Bueno ¿Ya tienen listo El premio Al mejor jugador? Por supuesto ¿Tienen todo? Así que bueno Todo Todo preparado Perfecto Sin improvisaciones Perfecto Ya tenemos ahí Estamos hablando con Gladys También del área de marketing Y comunicación De En Casa Preparando todo Todo el equipo De En Casa Estará allí presente Y sobre el final De la jornada También Entregando el premio Al mejor jugador Así que es un estímulo También la participación De las empresas Que estén ahí También un estímulo Especialmente Para todos los jugadores Contanos felicitas En Casa Empresa que tiene Casi 30 años En la República Argentina Que es líder En lo que es Internación domiciliaria Que tiene El ISO 9002 Las normas ISO 9002 Una calidad Total y absoluta En un producto ¿No? Que tiene De mucha sensibilidad En el trato Con el paciente En el trato Con la familia Contanos un poquito Más ¿Qué es En Casa Esta nueva empresa Que acompaña A Paradeportes Y que va a entregar El premio Mejor jugador De la Copa El Sábado Bueno, En Casa Como vos contás Es una empresa De internación Domiciliaria Las empresas De internación Domiciliaria Damos Servicios médicos Enfermería Médicos Quinesiología Material descartable El equipamiento De equipamiento Que un paciente Que está internado Necesita Tenemos Efectivamente Casi 30 años Y tenemos Atendemos casi 2000 pacientes diarios Así que Es una operación Compleza Grande Muy interesante Y con Y con Y con Muchas Con muchos desafíos Todos los días 2000 pacientes diarios En distintos lugares De la República Argentina Por ejemplo Buenos Aires En todo el país Tenemos Cuatro Tenemos Varias Supersales Tenemos En Patagonia Desde donde operamos Bariloche Neuquén Santa Cruz Y estamos En Córdoba Y estamos En San Rosario Y desde Buenos Aires Que es la operación Más Más antigua La La primera Que generamos Atendemos A todo el resto Del país Así que Si Estamos En todos En todos lados Y además Estamos viendo Estamos hablando Con Felicitas Adaro La gerente general De En Casa Empresa líder En la Argentina De Internación Domiciliaria En la página web InternacionDomiciliaria.org Recién decías 2000 pacientes diarios Requiere de una logística Impresionante Imagino Si Requiere Requiere de una logística Complicada La verdad es que Las comunicaciones Cuando nosotros empezamos Siempre nos reímos Teníamos fichas Anotábamos los números De los pacientes En fichas número 3 Y teníamos solo el teléfono Como modo de comunicación La forma actual De comunicarnos Nos exaltó Un montón No creo que hace 30 años Hubiéramos podido Tener una operación Tan compleja Ahora Todo es más fácil Y además Bueno La verdad que lo que mejor Nosotros hacemos Es la coordinación Esta cosa De estar pensando Lo que el paciente Necesita Cuál es la mejor forma De atenderlo Cómo estar Atentos A necesidades Que son muy cambiantes Imaginás que De 30 años A esta parte La Argentina La salud Cambió muchísimo La forma de concebir También a las personas Con necesidades médicas Cambió muchísimo Y para nosotros Es un desafío Adaptarnos a eso Y hacerlo lo mejor Que podemos Hablamos de en casa Que tienen médicos Enfermeros Kinesiólogos Fonoaudiólogos O sea Toda la batería Médica Y todos los recursos Técnicos Y humanos Necesarios Para poder atender No solamente al paciente Sino también Contener a la familia Imagino Sí, absolutamente Y además Ser paciente En ningún país Pero en la Argentina A veces es difícil Porque hay que Coordinar Con los lugares De internación Con los centros De rehabilitación Con un montón De cosas Y tratamos de ocuparnos También de eso Así que sí Ayudamos Tratamos de ayudar También a la familia A patinar Entre sistemas Tan complejos De entender Pero bueno Nada Trabajamos en colaboración Con ellos Con el paciente Con la familia Y con el equipo médico Estamos hablando Con Felicitas Felicitas Adaro Gerente general En casa Empresa que se suma Para deporte Que va a estar Presente Este sábado En Pilar En la tercera copa La tercera edición De la copa Fundación para deportes Inclusión Pilar Va a entregar el premio Al mejor jugador También Ahí va a estar Participando Durante todos los partidos Que por supuesto Los pueden seguir A través de la fanpage De para deportes De para deportes Allí todos los partidos Los seis partidos Del primer turno Del todos contra todos Y luego El tercer puesto Y la gran final Que vamos a tener Allí en Pilar Voy de nuevo A estos números ¿No? Dos mil pacientes diarios Más de treinta años En la República Argentina Un servicio Que a veces puede llegar A ser muy duro Me imagino Que requiere También De De una sensibilidad Muy especial Poder Realizar Este servicio ¿Verdad? Felicitas Sí Sí Los profesionales Bueno Vos sabés Los profesionales De la salud Tienen Una vocación Muy particular Pero también Por eso Nos encanta Lo que Sumarnos A esta Iniciativa De para deportes Porque Una Es interesante Pensar a los pacientes Como algo más Que Personas Con necesidades De salud ¿No? Pensarlos integralmente En su O necesidades En sus placeres Desportivos En sus placeres En sus habilidades ¿No? Me parece que lo que Ustedes hacen Y la forma Y la razón Por la cual A nosotros nos gusta Integrarnos A esto Tan interesante Que están haciendo Es porque No hay que perder De vista Que son personas Con mucho más Interesantes Que lo que La enfermedad Parece marcar Y que Poder ayudar Al desarrollo De eso Nos parece Que Es para nosotros Un desafío Interesante Tendremos Mucho Para aprender De ustedes Y para aprender De lo que La misma gente Con necesidades Nos cuenta Que podemos ayudar Muchos de los pacientes Seguramente 5 para ciegos Así que estamos Estamos muy contentos Felicitas También un fuerte abrazo A Facundo A Daro Por confiar en nosotros Y por sumarse A todo este proyecto De Paradeportes Un placer Les agradecemos A ustedes La oportunidad La verdad Que nos parece Que hay mucho Lugar para integrar Visiones Y para Y para aprender Unos debates Así que Les agradecemos Muchas gracias Felicitas Y el sábado Ahí nos encontramos Ahí nos veremos Ahí va a estar En casa Con su premio Estaremos todo el día Allí juntos Conociendo a los deportistas Y por supuesto En esa gran foto final Que tanto nos gusta hacer Con todos los deportistas Entregando el premio En casa Al mejor jugador De la tercera copa Fundación para deportes Inclusión Pilar Felicitas Un beso grande Y muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes Un beso también Un beso grande Felicitas a Daro Gerente general De En Casa Empresa líder En la Argentina De Internación Domiciliaria InternacionDomiciliaria.org Es el sitio web Allí pueden conocer Bien todo el servicio Que ofrece 2.000 personas por día Es muchísimo Requiere de una logística De un conocimiento De unos valores También Así que muy importantes Y estamos muy felices De que felicites a Daro Con Facundo Daro Y en casa Y todo el equipo Que trabaja Permanentemente Se suma para deportes Estamos muy contentos Muy felices También agradecimiento A Mariano Morazzani De GoWall Por estar aquí con nosotros La gente de Geri También Así que cada vez Más empresas Se van sumando Y van confiando En este proyecto Que ya tiene casi 5 años De Paradeportes Que comenzamos con el sitio web Con las redes sociales Con el programa de radio Con el equipo de Fútbol 5 Para ciegos Con este torneo Junto con Inclusión Pilar La Copa Fundación Paradeportes La verdad Estamos muy felices Y muy contentos Y muy motivados De seguir adelante Con todo este proyecto Integral Así que nos pone Muy contentos Y el sábado La recontra Vamos a romper En este torneo Junto con Laura Cometo Con todas las elecciones De Tucumán Santa Fe Chaco Y Metropolitana Y la vamos a pasar Muy bien Porque también se trata de eso De pasarla bien Entre amigos Entre colegas Y poder dar una mano En todo Permanentemente Nos quedan 5 minutos De Paradeportes Radio El programa del deporte Incluso para el ímpico argentino Pero también nos queda Mucha información Y tenemos A ver ¿Quién tira? Yo te puedo linkear Lo de Paravole Porque por ejemplo En la selección de Chaco Que va a estar el sábado En Pilar Hay un jugador Que el fin de semana pasado Jugó En el fútbol para amputados En la liga nacional que debutó Estoy hablando de Héctor Vargas Que es nuestro corresponsal También de Chaco Así que Hoy hablé con él Nos vamos a conocer personalmente El sábado Estaba un poco triste Porque jugaron Y perdieron los dos primeros partidos Con Entre Ríos 3 a 2 Pero a la vez estaba contento De poder venir acá Bueno, a conocer a Paradeporte Y poder hacer dos actividades a la vez ¿No? Porque muchos deportistas El volei El parabole Que se juega en una cancha De 10 por 6 metros Con las mujeres Juegan con a 1 metro 0.5 La red Y los varones 1 metro 15 6 contra 6 La mayoría de los casos Son amputados O personas que tengan Una dificultad para caminar Que no pueden desarrollar El volei convencional Así que Hay un Una lucha ¿No? Entre el fútbol para amputados Y el parabole Se van sacando un poco Los jugadores O en algunos casos Hacen los dos deportes Así que La verdad que el parabole Va creciendo en la Argentina Es un deporte Es un deporte sumamente intenso Jugado al máximo nivel Es impresionante Así que la verdad Estamos muy contentos Porque Laura Cometo Está trabajando muchísimo Cada vez son más Los que se suman El agradecimiento de nuevo A Hugo Conte Hablamos de Hugo Conte Es grosso Hugo Conte Es grosso Hugo Conte A ver Andrés Pando Puede explayarse un poco más De Hugo Conte Que es un hombre del polideportivo O sea Hablamos de uno de los mejores Ocho jugadores En la historia del volei convencional Sí, una leyenda Una leyenda Representante olímpico argentino Medallista También El mundial Un símbolo del volei Y es muy importante Su apellido también Porque tiene como heredero a Facundo Que en este momento Está jugando en la selección Viene a salir campeón en Brasil Y es un nombre De referencia Para todo el volei mundial Es importante La palabra de Teníamos el Pandé por Whatsapp El video de Hugo Conte Y la respuesta es Hugo Conte O sea Hugo Conte apoyando el parabole Y Hugo Conte invitando A participar el próximo sábado Y eso la verdad Nos pone muy contentos Y nos motiva Tenemos surtido A ver vamos Nos quedan 3 minutos Para que nadie se quede afuera Yudo Andrés Pando Sí Vamos a hablar un poco De atletismo Porque este fin de semana También va a haber actividad En el Senard Con el Open Faesir Va a haber Presencia obviamente De los atletas argentinos Por ejemplo Hernán Barreto Y Alexis Acosta Que está buscando también La marca para llegar a Lima Hernán Barreto Estuvo la última semana En una concentración Con 15 atletas Que también tuvo La presencia de Janina Martínez Y todos están buscando La puesta a punto Para llegar bien A los parapanamericanos Bien Saludo a Barreto Saludo a Janina Martínez A todo el equipo De atletismo Permanentemente Que acompañan A Paradeportes Tenemos también De tenis De fútbol para ciegos A ver dale Se jugó la fecha El fin de semana Ah sí, sí, sí Dale Con éxitos de los magos De misiones locales Y los jugos de Santa Fe Ganaron sus dos partidos Y arrancaron con todo En la zona noroeste Bien El juvenil Mario Ríos Metió 6 de los 8 goles De los magos ¿Juvenil? Mario Ríos El juvenil de los murciélagos Bien Tenemos tenis de mesa Sí También con una importante Medalla de Constanza Garrone Así es Se realizó el Open De Eslovenia Un torneo Muy importante internacional Donde hubo 8 argentinos La gran destocada Fue Constanza Garrone En la clase 1-2 Donde se quedó En la medalla de bronce En equipos Haciendo equipo Con una atleta francesa Después para nombrar Algunos otros Los destacados Fernando Everhard El cordobés Quedó en cuarto de final De la clase 1 Y Gabriel Cópula En octavos De la clase 3 Y el equipo clase 5 De Elías Romero Mauro de Pérgola Y Gabriel Cópula Elevando su Su categoría Para competir con ellos Quedó entre los 8 mejores Al igual que Alejandro Pérez En la clase 8 Bien Para el Cuestre ¿Quién tiene para el Cuestre? Tenemos un anuncio A ver De para el Cuestre Mientras tanto le digo A ver El domingo 19 de mayo Este domingo La Federación de Cuestra Argentina Realiza El concurso El primer concurso del año En el Club Hípico General San Martín Ahí dejamos la dirección En la fanpage de Paradeportes Con toda la información Y el saludo a Patricio Gula Emeli Que siempre está impulsando El para el Cuestre en el país Invito a leer la nota Que hizo Andrés Pando A Rodrigo López Gran entrevista a Rodrigo Uno de los máximos referentes Del deporte paralímpico argentino Medallista En Juegos Paralímpicos Campeón mundial también Así que Invito a la nota De Rodrigo López Cuyo título es Te olvidaste Que El secreto a los 40 años Es la disciplina Rodrigo tiene 40 años Y sigue buscando Nuevos desafíos En el ciclismo Y la verdad que es un ejemplo Para todos los atletas Que están empezando Él busca Busca Subir al podio Sabe que es muy difícil En Lima 2019 Y también piensa En Tokio 2020 Bien La nota Que le hizo Andrés Pando A Rodrigo López Está en Paradeportes.com Y todas las redes sociales Ya nos estamos yendo Saludo a Caro de León Saludamos a Carlos Luano A la gente de Jerry De Go Gold De En Casa A todos los que nos acompañan Permanentemente Aquí en Paradeportes Los invitamos El próximo sábado De 10 a 6 de la tarde En Pilar Estadio Ricardo Rusticucci La tercera edición De la Copa Fundación Paradeportes Inclusión Pilar De Paravole Aquellos que no puedan ir Los pueden seguir Todos los partidos A través de la fanpage De Paradeportes Y por supuesto El próximo miércoles Estaremos aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adapto Incluso y Paralímpico Argentino Saludamos también A nuestro hombre A Gerardo Subirán Agradecemos también A Ecomedios Por haber subido La nota del sitio web A Tais Sport Y a todos los colegas Que nos siguen acompañando Y apoyando permanentemente Aquí con el equipo periodístico Con Joaquín Finat Nicolás Carrizo Andrés Pando Mi nombre es Maxi Nobili Nos despedimos Hasta el próximo miércoles Aquí en Paradeportes Radio El programa del deporte Adapto e inclusivo Y Paralímpico Argentino Adapto